Buenos días, buenos días mis amigos, aquí me encuentro en este punto en este rancho, en el vivero del Coyote, municipio de Guanaceví, Durango ya algunas gentes por ahí me conocen, y el que no me conoce, mi nombre es Jorge Reyes el sembrador, de aquí de la sierra de Guanaceví, Durango, mis amigos, mandándoles saludos por ahí me encuentro aquí en el vivero del Coyote, con la cuestión de pasar, de pasar reporte a Central Durango por aquí me encuentro monitoreando la sierra de Guanaceví, a cuestión de los incendios forestales yo trabajo en Conafor, ahorita estoy por aquí de coordinador de la sierra de Guanaceví, Durango soy el coordinador de aquí de la sierra, me encuentro por aquí con la cuestión de que las brigadas y los torreros me pasan información, ellos son los que andan en el campo y el torrero está en las torres, cada torrero está en una torre, de ahí me pasan las novedades que hay y de aquí hay que enlazar a Durango, a Central Durango, para reportarnos con los patrones informar cada día y cada dos horas, todo el día, durante el día de las novedades del estado del tiempo y novedades de aquí del municipio de Guanaceví, Durango entonces esa es la cuestión mis amigos que me encuentro aquí en este punto, en esta parte por aquí saludándoles mis amigos, mandándoles un saludo por medio de este video y por ahí para reportarme con la gente hoy es un día muy especial para mí, es muy importante hoy estamos a 23 de abril del 2022 me encuentro aquí, estoy pasando información y por aquí ando, pues chambeando hay que chambear porque tenemos que chambear mis amigos, por aquí me encuentro ahorita les voy a echar unos recuerdos que tengo por aquí que yo escribo un poquito, no sé cantar pero quiero cantar, me dieron ganas de cantar y hay que cantarle a la vida para tener alegría en el corazón y que se alegre la vida, que se alegren los corazones porque solamente así hay que vivir la vida ser alegres de corazón porque el que se agüita pierde tenemos que seguir adelante la vida a cada momento darle gracias a Dios por lo que nos ha dado bendiciones a toda la gente que estén bien todos porque eso es lo importante lo bonito es que tengamos salud y que estemos todos bien por ahí mis amigos, ahí estamos al pendiente por ahí les voy a cantar poquito de lo que yo tengo por aquí una hojita un recuerdo por ahí para llevarle a la gente si les gusta, no les va a gustar mi cantada porque no sé cantar pero por ahí va, miren ahí va la cuestión nacido y criado en la sierra para mí es un gran honor yo soy nacido en el cedro me llaman el sembrador para estas tierras hermosas les dedico esta canción quiero llevarles recuerdos con todo mi corazón para que todos lo sepan Dios me ha traído hasta aquí para llevarles recuerdos a todo Guanacevil municipio maderable del estado de Durango para la gente que gusta de carrera de caballos y si les gusta la feria y las peleas de gallos esta sierra tiene fama produce mucha madera aquí se ven muchos pinos por brechas y carreteras también tenemos arroyos y quebradadia de verán los pinos se dan solitos pero tienen que cuidar todos los ejidatarios ranchos y comunidad también andan las brigadas que ponen la semarná este si es un beneficio cuando se empieza a tumbar llevan a los forestales son los que van a marcar y en la cortada de madera muchos se irán a jalar a todos los de la sierra también nos toca cuidar que nos salgan los incendios para el bosque conservar y si se quema una parte vamos a reforestar adiós amigos queridos adiós amigos del norte adiós hermosos lugares ahí les dejo mi reporte ahí estamos mis amigos a ver como es la cantada la cantada de esta canción que estamos componiendo por aquí para dedicarle a la gente que son por aquí vecinos vecinos de aquí de aquí que viven pues en guanaceví y que son han estado por aquí por estas partes que están en otros lados en otras partes como quiera les gusta esta dedicación por ahí para que la gente vea que si estamos pensando en en el bienestar de la gente que estén bien todos por ahí estamos arreglando esa cancioncita para a ver si la componemos bien arregladita bien para ver quien la cante bien algunas va a ser una historia yo pienso que que bien para la gente para llevarle recuerdos aquí a la gente de guanaceví al a la sierra de guanaceví y toda la región mis amigos pues ahí estamos al pendiente ahí vamos a seguir reportándonos con ustedes por ahí toda mi gente les deseo que tengan buen día y estamos al pendiente hasta otro video que estén bien hasta el otro video mis amigos que estén bien todos saludos y ¡Gracias!